Bienvenidos a Ortego Nover. En este vídeo voy a hacer una pequeña comparación entre dos monitores 4K bastante asequibles, la Asus y de un Acer. La descripción de ambos la podéis ver en Amazon, justo debajo del vídeo os dejo un enlace para que podáis tener más información al respecto. Pero a grosso modo os puedo decir que ambos monitores son muy similares en cuanto a ergonomía y prestaciones. Se pueden presentar en una posición de 90 grados o de 180, tienen una resolución 4K a 60 Hz, colores muy similares, 157 píxeles por pulgada, 1 milisegundo de respuesta y 28 pulgadas de tamaño. La gran diferencia entre el Asus y el Acer es el precio, ya que el Asus ronda los 525 euros y el Acer los 415. Tenemos una diferencia aproximada de 100 euros. La gran diferencia está en la calidad del producto. Me atrevo a decir que el Acer es de una calidad inferior. Como podemos ver ahí, tenemos un píxel muerto en el monitor Acer. Se ven todos los colores que tengamos, tanto en el blanco anterior como en el amarillo actual. Ese pequeño puntito que tenemos ahí. En el Asus no me ha ocurrido, en el Acer sí. Y he probado varios Acer. Por tanto, bajo mi punto de vista, estos 110 euros de diferencia hacen que me incline absolutamente por el Asus, pese a ser ese poco más caro. Porque la calidad merece la pena y un píxel muerto molesta bastante. Si tenéis alguna duda o os apetece aportar algo, agradezco vuestros comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!